La Argentina Bienvenidos a Conversaciones en la Nación Estamos con Marcelo Longobardi, periodista, conductor de Cada Mañana en Radio Mitre Marcelo, gracias por la visita Hola José, un placer, gracias a vos ¿Cómo te imaginás que va a ser el país dentro de un año? Digamos a fines de 2016 La Argentina enfrenta un desafío muy complejo El próximo presidente lo va a enfrentar Va a ser un país difícil Y vamos a pasar un año complicado seguramente Pero me parece que esta vuelta la vamos a pasar para bien Habrá de corregir una ecuación económica que da muy complicada Argentina tiene que volver a tener niveles aceptables de convivencia Y de diálogo y de consensos que hemos perdido hace mucho tiempo Me preocupa mucho que no nazca un fanatismo Como el revés Que ya medio se nota en algunos puntos En algunas actitudes El revanchismo, ¿no? Sí, sí, eso a mí no me gustaría Me parece que esta sociedad fue muy... Fue extremadamente complaciente con los Kirchner Y tal vez se vuelva ahora demasiado intempestiva Como una manera de expiar Como una manera de expiar, quién sabe, las culpas Es más, yo que he sido un crítico constante de los Kirchner Desde el primer día que asumieron Me siento suave hoy en día En comparación con las cosas que leo o escucho O inclusive con la reacción de los oyentes de las radios O de los televidentes O de los participantes de los debates en las redes sociales Que se han vuelto terribles, digamos A mí me parece que hace un tiempo largo ya Estaba como... Lo discutí un día con Alfredo Leuco, me acuerdo, en privado Que estaba ya como hasta arcaico En sanearse tanto con un gobierno Definitivamente terminado hace bastante tiempo Sin embargo, la sociedad reaccionó de manera tardía Ojalá esa reacción no se pase de la raya Eso me gustaría Pero bueno, va a ser difícil Pero me parece que para bien Bueno, optimista ¿Qué lugar crees que va a ocupar Cristina Kirchner? ¿Crees que ella ya tiene en mente alguna expectativa? Ningún lugar Yo no sé lo que pienso, yo no tengo ni idea No lo veo Cristina Kirchner en privado desde hace 5 años No tengo la menor idea de lo que piensa No lo sé y creo que nadie lo sabe Pero no me parece que en Argentina tenga un lugar, digamos ¿Cómo fue el último encuentro con Cristina Kirchner en privado? Fue complicado Los Kirchner tenían un modo Yo lo conté una vez esto en un reportaje en TN Un modo bastante raro de tomar un café Cosa que los periodistas políticos hacemos con los presidentes O hacíamos con los presidentes de manera más o menos habitual Los Kirchner generaban una crisis para tomar un café Y la última vez que lo vi a Néstor Kirchner Que fue creo que fue un día 5 de febrero del año 2010 Ese encuentro ocurrió como consecuencia de una clásica reacción de él en mi contra Pidiéndole a la radio en la que yo trabajaba que me echaran ¿No es cierto? Y nosotros le teníamos medio tomado el punto ya Y sabíamos que eso era una forma de ejercer una presión brutal Pero que por ahí no pasaba a mayores Así que fuimos a verlo con Daniel Haddad, me acuerdo La reunión duró dos minutos, fue horrible Y nos dijo hablen con Cristina Y tuvimos una reunión inesperada con Cristina Kirchner Faltaban lamentablemente dos días para que Kirchner estuviera en el accidente de la carótida Y yo lo vi ese día visiblemente mal Y Cristina nos recibió a mi edad Tuvimos una charla donde va a charla Escuchamos un monólogo de unas dos horas y media Y punto, chao, me fui Después que me retaran un rato largo me retiré a mi casa Así que bueno, ¿qué va a ser Cristina? No tengo ni idea No me parece que en el formato que viene tenga mucho que ver Cristina ¿Y con el peronismo? Si el peronismo pierde Y si gana Pero bueno, el que pierde Tendrá que volver a un acto de revisión interna de sus procedimientos Surgirán nuevos líderes Venderá un proceso tal vez similar al de la renovación de Cafiero Romperá finalmente con el kirchnerismo Que quedará como un sector tal vez radicalizado en el Congreso Y me imagino que figuras como Urtubey Eventualmente Florencio Randazzo Eventualmente Sergio Massa Podrán ser sus Las personas que conduzcan Al peronismo a un formato más republicano ¿La corrupción es un tema que le preocupa más a los medios y a los periodistas que a la sociedad? ¿O hay en la sociedad también Un sentimiento de aversión a la corrupción? Me parece que la Que la sociedad le preocupa a la corrupción cuando la economía anda mal ¿No? Y que la tolera cuando la economía anda bien ¿No? Eso es lo que me parece que pasa En momentos complicados económicos Que se avecinan Porque la solución es muy La solución a los problemas económicos es muy compleja El próximo presidente deberá Deberá monitorear muy bien La explicación de que lo que va a pasar No es su responsabilidad Así que una cosa es el problema y otra cosa es la solución del problema La solución va a ser compleja Tal vez cuando quede expuesto El nivel de desaguisado colosal que dejan Cristina Kirchner y Kirchner Pero en la economía la gente se preocupe por lo que afanaron Pero habrá que ver Tengo presentes dos entrevistas que le hiciste a Daniel Scioli Una hace muchos años En la que se lo ve a Scioli Sí, que se viralizó Como se dice ahora en los últimos tiempos Hicimos archivo Donde él fervientemente defiende la privatización de YPF Y alguna más reciente Que también fue igual de intensa, incisiva Por tu parte En la que él fervientemente defiende la estatización De YPF ¿Es Scioli o somos los argentinos? Puede que las dos cosas Los argentinos somos Bueno, Scioli es argentino Hemos sido volubles con las opiniones Y Scioli está en campaña ¿No es cierto? Y en campaña los políticos dicen cualquier cosa El Scioli que yo anoche lo escuchaba a Roberto García En un programa muy interesante en Canal 26 Lo escuché a Joaquín y a otros que han opinado Que el Scioli que todos conocemos Que hemos conocido durante 30 años No tiene nada que ver con el Scioli actual Así que bueno, yo me imagino Que para ser suave El Scioli está en campaña Y en campaña estará apostando Que hay un sector de la sociedad Que cree en eso Ahora bien Si Scioli llegara a ganar Con estos planteos Se expone posteriormente A una situación compleja como Dilma Es decir, Dilma hizo lo mismo Tuvo que presentarse en la sociedad Como alguien que iba a evitar La tragedia del triunfo opositor Y cuando ganó Tuvo que enfrentar las consecuencias De la realidad brasileña Y la gente se enojó Así que Scioli está en un camino complejo Tanto si gana Tanto si pierde Fuiste muy crítico en su momento De Macri De su estrategia de alianza De sus asesores ¿Qué vieron ellos? Los asesores Los estrategas Que nosotros no vimos Bueno, todos hemos sido muy críticos Y yo especialmente Pero todos lo hemos sido Porque a ver Se podía ver Que las cosas eran de esta manera Veíamos un Scioli Macri más enfocado En la política En la construcción política Y mucho menos enfocado En la gestión Y un Macri Muy enfocado En la gestión Es decir, Macri es un tipo Que empieza un túnel Y lo termina Que llega puntual a la reunión Es decir, es un superseo Digamos Es decir, un tipo Mucho más enfocado Un tipo ordenado Y lo veíamos Mucho más desinteresado En la construcción política Este era un poco El estado de cosas Que había hasta La primera vuelta O entre las PASO Y la primera vuelta Y un Scioli Mucho más interesado En la construcción política Digamos, clásica Como sumando sectores Inclusive contrapuestos E intentando gobernarlos Resultó que no tuvo éxito en eso Y tal vez desinteresado En la gestión Y un Macri Enfocado en la gestión Pero evidentemente Desinteresado En la construcción política Le hemos dicho de todo A Macri por eso Se ha escrito de todo Sobre el tema Y finalmente pasó Una cosa completamente inesperada Y es bueno Que pasen cosas inesperadas Sería muy aburrido Que todos los pronósticos Se cumplan Evidentemente Acá pasaron varias cosas El triunfo En la provincia de Buenos Aires Ha sido una bomba atómica Que Que No le restó mérito A Mario Genial Vidal Sin duda Pero que también Se debe en parte A una combinación de factores Entre ellos Aníbal No es cierto Aquí los errores De Cristina Kirchner Han contado Y de Scioli En la materia Le han contado mucho Al oficialismo Y han complicado Y han facilitado Mucho las cosas Para que cambiemos En segundo lugar Macri tal vez Buscó un modo Diferente De hacer política Digamos Bueno Una política Si quiere Es más gerencial Digamos No sé cómo llamarla Algún nivel De construcción Tenía No es cierto Todos veíamos Que él debía pactar Con masa Eso lo criticábamos Porque veíamos Que si no pactaba Con masa Ganaba Aníbal No es cierto Y ganaba el oficialismo Y sin embargo Tuvo Tuvo razón Macri Y finalmente Me parece que pasó algo Que es lo más importante De todo Que probablemente nadie vio Porque estábamos Todos entretenidos En la discusión De cuánta continuidad Y cuánto cambio Quería la sociedad Y en algún punto La sociedad cambió Y buscó algo nuevo Que me parece que Está por encima De los conceptos De continuidad o cambio Macri es un cambio O es una cosa nueva Me parece que Finalmente Los procesos En un momento Detonan Y algo pasó Y la sociedad Empezó aparentemente A demandar Algo nuevo No es cierto Y bueno Se alinearon En esos planetas Y finalmente Lo que resultaba Un formato político Aparentemente Poco profesional Y muy chico Para enfrentar Al peronismo Resultó que 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 Embocó Digamos Estamos claros Que si hubiera ganado Aníbal Fernández Hoy estamos Estando toda la culpa Macri ¿No es cierto? Obviamente Pero bueno Pero para eso Somos periodistas Obviamente Por eso estamos acá Obviamente Sí, sí Marcelo Viendo los números De rating ¿Se puede decir Que Cristóbal López Te hizo un favor? No es para tanto ¿Qué sé yo? Bueno puede ser Digamos Se hizo un favor El mismo Por ahí echándome ¿No? ¿Qué sé yo? No Viendo los números De rating De su emisora No Pero yo era una complicación Para ellos Y ellos tal vez Compraron la radio Para echarme Te confieso José Que para mí Es un tema Enterrado Fum Se terminó No me importa nada Yo tengo una vida nueva Digamos Yo lo pasé muy bien En Radio 10 Cuando me fui Cuando me echaron Yo conté Lo fantástico Lo que yo aprendí Ahí no tiene nombre Le debo Gran parte de lo que soy Este Tuve una relación Con sus dueños Que fue fantástica Me respetaron muchísimo Hice lo que quise Y un día Se terminó Bueno Muy bien Este Puesto en esa perspectiva Ponele que por ahí Me hizo un favor Que se yo Te lo tomo Digamos Digo por la vigencia Por los números de audiencia Por tu posicionamiento Es cierto que el fenómeno De Radio Mitre No se puede ver Exclusivamente A algo tan No digo menor Pero algo tan Secundario Como un despido Digamos Me parece que en Mitre Confluyeron Una serie de factores Que me exceden Por completo Digamos Me parece que A ver Ahí había una radio De primerísimo nivel Que bueno Que no estaba primera Pero estaba segunda Es decir Nosotros nos agarramos Una radio de la nada Como fue el proceso De Radio 10 Que empezó de cero Mitre tenía una envergadura Muy significativa Y yo a veces Yo llego a la mañana Y me siento en una silla Donde pasaron Tipos como Mareco Como Neto Anibarra Como Pepe Yo que sé Es decir La radio No es chiste Después hubo una combinación Mágica Digamos Que se dio Y eso Son cosas que pasan O que no pasan Esta vuelta pasó Entre los que hacemos La radio Entre todos nosotros Nosotros Con Lanata Lanata Con Fernanda Díaz Fernanda Díaz Con Rolo Rolo Con María Con Lanata Los Leuco Se armó Se armó Y eso pegó en la gente Ahí coincidió con un momento Confluyó lo de Radio 10 Bueno, una serie de factores Pero es un conjunto de elementos Que produjeron El despegue fenomenal El hecho de que Mi interés Duplicado Digamos Su nivel de audiencia En tres años Yo soy parte de ese proceso Pero no soy todo el proceso ¿Qué va a pasar Con el periodismo militante Y los medios Que han vivido exclusivamente De la publicidad oficial Estos años No tengo la menor idea No, la verdad es que no lo sé No lo sé Este No tengo idea Si eso se Bueno, digo No sé qué va a pasar Digamos, sí No sé Habrá algunos que sobrevivirán Otros que no ¿Y qué va a pasar Con el periodismo en general? Digo, porque ahí Hay cuestiones para conversar Como por ejemplo La calidad del periodismo Que se ha hecho estos años No, sin duda A ver Yo no soy un teórico De los medios Es decir No es mi especialidad Me parece que en primer lugar Lo que va a cambiar Va a ser la ponderación Que el gobierno argentino Tiene sobre los medios Los Kirchner En general Kirchner en particular Han sobre Sobreponderado El papel de los medios A niveles Probablemente ridículos ¿No? Por lo tanto Pusieron al periodismo Como parte de la discusión política Es una exageración Yo no digo que esté mal Un debate sobre nuestro rol Pero el hecho De adjudicar al periodismo Hacer la oposición Digamos Para ¿Entendés? También es cierto Que parte de las fuerzas opositoras Han Que han sido muy suaves Con los Kirchner Durante tantos años Macri entre ellos Se han recostado En el hecho De que el laburo Fuerte Digamos De denunciar cosas De plantear debates De cuestionar temas Lo hizo la prensa Nosotros hemos sido Probablemente Mucho más críticos Que el propio Macri Recién ahora Macri ha subido Un poco el tono Acorde obviamente Al papel y al rol Que le corresponde hoy en día Está bien Esto no es una crítica Es una descripción De cómo Es más Me ha tocado discutir Esto con Macri en privado ¿No? Este Yo se lo he recriminado Inclusive ¿No? En alguna oportunidad Porque todos hemos sido Críticos en algún sentido Del papel Digamos Suave De la oposición Que ha habido En la Argentina Así que Bueno, yo creo Las cosas Vamos a volver A cierta normalidad ¿No es cierto? Una vez que el gobierno Deje de tener a la prensa Como Como parte De una conspiración Constante Volveremos A cierta normalidad Ojalá En algún tiempo más ¿No? ¿Qué tiene la radio Como medio Que no tienen Los demás medios? No sé Para mí Tienen una magia especial Que me costaría Mucho describirte Pero la radio Tiene magia ¿No? Tiene mucha magia Y en la Fórmula del éxito De Cada Mañana ¿Qué lugar tiene el humor? Total ¿No? El humor En la lectura De la realidad Digo De hecho A Cristóbal López Se le atribuye Una frase Que probablemente Tenga que ver Con cómo En tu espacio Se abordan En los temas De la realidad Que es Muchas veces Desde el humor Incluso Desde la sátira ¿No? Cristóbal López A eso le parecía Terrorismo En alguna medida ¿Verdad que me han dicho Cosas? ¿No? Pero este de terrorismo Bueno A ver Cada mañana Es un fenómeno También probablemente Multicausal Digamos ¿No? Nosotros llevamos juntos 16 años En 16 años No hemos perdido Un mes El programa Ha sido líder A ver Algún día Eso se va a terminar Yo soy consciente De que estas cosas Duran un tiempo determinado Y un día Dejan de ocurrir Pero bueno Si examinamos Qué es lo que pasó Con el programa El programa ha tenido Creo yo Estos componentes Primero Somos un equipo Y somos un equipo Sin problemas Por lo general Los equipos en Argentina Son problemáticos Sobre todo Cuando se supone Que son dos estrellas Bueno A ver Nosotros no somos Ninguna estrella Somos un equipo Hacemos todos Un laburo En equipo Yo hago De conductor El programa Tengo a María Que es probablemente La mejor locutora Que tiene en la Argentina Que es un personaje Además extraordinario Obviamente Rolo Villar Que es un fenómeno Completamente fuera de serie Se han sumado El equipo Willy Cohen Que es buenísimo Alberto Colmilló Que es un personaje Leandro González Bueno Somos un grupo Y la gente Nos ha tomado Digamos Como un equipo Como un grupo ¿No es cierto? En segundo lugar Como grupo Hemos centrado En la vida De la gente De la mañana Porque nuestro programa Va en un horario En donde la gente Hace cosas Se levanta Desayuna Lleva al chico Al colegio Somos parte De su rutina ¿No es cierto? El programa Es como un reloj ¿No es cierto? Y somos como parte De la vida De mucha gente ¿No? Y eso Nosotros lo sentimos En todos los días Al mismo tiempo El programa Ha sido un programa Coherente Desde el punto de vista De su punto de vista Cada mañana Tiene un punto de vista Que se lo doy yo Sobre los acontecimientos Económicos y políticos Y ese punto de vista Ha sido bastante coherente ¿No? Hemos sido Leales Con nuestro pensamiento Y no hemos Sido volátiles Con nuestro punto de vista Bueno La radio Fue un papel Fundamental Obviamente Si una radio No es líder Un programa No puede ser líder En mucho tiempo Hay una cosa ahí Que se combina Digamos Es decir No hay ninguna posibilidad De un programa Como cada mañana Tenga el liderazgo Que tiene Si la radio En su conjunto No tiene niveles similares En toda su programación ¿No? Así que bueno Podría hablarte mucho más tiempo Pero ciertamente Hay en cada mañana Una combinación De elementos Que explica En el éxito Marcelo muchas gracias Un placer José Estuvimos en Conversaciones en la Nación Con Marcelo Longobardi ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Gracias por ver el video.